Y llegamos a la costa. Mirad qué carreterita. Aquello de allí es Naplio. Argos está más arriba, yo creo. No sé si es aquello o en aquella dirección. Y en aquella dirección está Atenas. Habrá que seguir, ¿no? Y quitar las luces. Bueno, he llegado a Argos y me he equivocado y he acabado aquí. No sé si es una iglesia o un convento. El castillo está allá arriba, el castillo de la Arisa. Así que hay que volver a bajar aquí. El pequeño estelvio. Por si no me creíais, mirad qué curvitas. Es que tuve que darlas todas en primera. Así, toda la montaña. Ahí está. Por la otra cara inexpugnable. Es por aquí. Ya me dijeron aquí estos del coche. Qué maja la gente, ¿eh? Aquí está. La Arisa Argos. Vamos para arriba. Qué guapo. Y mirad qué curvas, ¿eh? Es que todas, todas en primera aquí. Acojonante. Mirad el castillo. Qué vistas. Qué preciosidad. Y no hay nadie. Nada, para adentro. Vamos a hacer un poco de cinemático. Aquí está. Vamos a hacer un poco de cinemático. Vamos a hacer un poco de cinemático. Gracias por ver el video. Estamos en la bahía de Nazplio, muy bonito el pueblo, tiene tres murallas allá arriba y fue la capital antigua de Grecia, antes que Atenas. Y me voy porque es una villa turística y carilla. Hoy he pillado ahí una habitación en un pueblo a unos 15 kilómetros, porque esto es un poco Marbella, pero bueno, es muy guapo el pueblo, ¿eh? Pero la paz está mandada, chavales. Bueno, y antes no grabé nada, fui al Ereo de Argos, que son los yacimientos arqueológicos, y estaban cerrados. Cerrábano a las 4 de la tarde, llegué tarde, no es tarde, tarde. Y nada, no pude verlos. Y esto me recuerda al canal de unos amigos asturianos, que son Los Sueños de Argos, que es un canal que podéis ver en YouTube, es una familia, tino y familia, que viajan en una Iveco Daili 4x4, que me tiene locos a furgo. La invitaros a pasar por el canal de ellos. Bueno, pues llegué. El pueblo se llama Tolo. Es todo una playa y un pueblín alrededor, y bastante más barato que en Asprio. Mira, ¡ay, la banda de moteros! Estos me los crucé yo en un pueblo ahí por medio de las montañas. Los he con una moto que es amarilla y negra, y luego estaba yo parado en otro sitio y me saludaron. ¡Eh, un Africa Twin! ¡Qué bueno! Bueno, parece que tiene vidilla el pueblo. Está guay. A ver, ya verás qué risa. Be careful. Yeah, ok. Ok, que el hostal... Ah, he's on the beach. 50 meters. Ok, vamos. A ver... Aquí por la playa llegamos. Venga, los tacos ahí. ¿The next one? There. Ah, ok. Thanks. Bueno, esta habitación sí que mola. Yo creo que es la mejor que he pillado en mucho tiempo. Las vistas... Flipar. La moto ahí, vigilada, en medio del pantalón. Bueno, a descansar. ¡Sepoca! ¡Buenos días por la mañana! Bueno, ya hice las maletas y hay que ir saliendo. Y ahora hay que salir otra vez por la playa. Bueno, ya hice las maletas y hay que ir saliendo. Y ahora hay que salir otra vez por la playa. Y ahora, a ver si no hacemos el espectáculo mañanero aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se queda! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Salí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No quedan callados! Bueno, pues vamos a ver el Teatro de Bidou. Es un anfiteatro del 380 a.C. en el que se representaban obras de teatro y en la actualidad todavía se sigue utilizando para obras de teatro o conciertos. Ya está a unos, ¿qué? 35 minutos de aquí. Así que en un momento nos vemos allí. ¡Gracias! 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 Sigue aquí, ¡gracias! ¡Gracias! Y, ¡gracias! ¡No! Bueno, chavales, he llegado al canal de Corinto. nada, me voy a tomar el vermú o sea, un eis cappuccino voy a cruzar mierda, se ha cerrado bueno, os cuento aprovechando que se ha sumergido eh, espera que igual tarda un cacho este es el canal de Corinto que une el Golfo de Corinto que está en aquel lado con el mar Egeo que está este, es un canal artificial que se hizo allá por el 1850 el puente se sumerge hay que esperar porque hay tráfico marítimo y luego cruzaré rumbo a Atenas y luego al templo de Poseidón 10 minutos después pasa el barquito humilde guapo, eh de un albañil debe ser a ver si abrir el puente que me estoy aquí cociendo 10 minutos después otro velerito cruzaré alguna vez al otro lado bueno, en el capítulo de hoy ¿cómo perder media hora de tu vida? no acaban de abrir el puente así que me piro me voy al otro que hay allí que ese es el levado y no sigo esperando cuando lo van a levantar espera que todavía no cruzo el que cruza que vi es el de la autopista yo por donde coño estoy metiéndome ese es el otro puente que vi cago en todo cruzaré alguna vez al otro lado mira ahí hay un puente sí y por fin cruzamos el canal de Corinto mirad qué guapo, eh y el otro lado y el otro lado